Hola a todas y todos y bienvenidos a esta nueva sesión de comprensias gratuitas de Fundación Radical. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí con Beatriz Rodríguez Pérez. Beatriz es psiquiata, es instructora y formadora de formadores de mindfulness. Trabajó durante 39 años en el sector público como jefe de sección en La Paz y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es también parte de él y lleva el máster en psicoterapia de la Universidad de Alcalá y también un experto en traumas. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con ella para hablar sobre la meditación interpersonal y también sobre el poder del lenguaje. Gracias Beatriz por estar aquí con nosotros. Gracias María por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y de tener esta conversación. Entonces es para meditación interpersonal. Normalmente pensamos en la meditación como algo que yo me siento hacerlo sola y aquí nos hablas de la meditación interpersonal. ¿Me puedes contar un poquitito qué es la meditación interpersonal? Sí y además tú lo has dicho. En Occidente la idea que tenemos y cómo se ha difundido de la meditación es como un procedimiento, como un proceso individual. La meditación interpersonal lo que hace es llevar la meditación a la relación con otras personas y va más allá de ahí porque lo que habla no es sólo de nuestra relación con otras personas sino de la de que somos seres que estamos continuamente en relación, que nos constituimos en relación, que estamos en relación con otros seres, no sólo humanos, animales, animales de compañía por ejemplo es un ejemplo de ello. Estamos en relación con la naturaleza, con el mundo. De hecho, una de las fuentes más importantes del estrés tiene que ver con cuándo nos desconectamos, cuándo nos sentimos separados o marginados o excluidos. La discriminación son fuentes importantísimas de dolor y de trauma. El mindfulness interpersonal lo que hace es traer la atención plena a la relación mientras hablamos, mientras escuchamos, mientras nos relacionamos y el mindfulness interpersonal se basa en las enseñanzas del diálogo consciente de Gregory Kramer que desarrolló lo que se llaman las pautas para el diálogo consciente en los años 90 y de ahí han surgido pues muchas prácticas relacionales basadas en el diálogo consciente en el que en una sala de meditación pues a lo mejor se introduce un tema y la forma de practicar es practicar en pareja con un comeditador o comeditadora en grupos de tres o en grupos de cuatro dependiendo un poco de lo que de lo que sea beneficioso en ese momento. Entonces el diálogo consciente se basa en las pautas de Gregory Kramer que después si quieres podemos hablar de ellas y en los años 2000 se desarrolló junto con algunos profesores que venían del ámbito del MBSR, del programa original de John Kabat-Zinn se desarrolló el programa de mindfulness interpersonal que es un programa ya como más descargado de la de las enseñanzas budistas que sí que tiene el diálogo consciente y es bueno y que tiene una estructura parecida de MBSR en ocho semanas etcétera y que se ha difundido también mucho y en España yo creo que está en proceso de crecimiento pero vamos en definitiva que el mindfulness interpersonal lo que trae es las cualidades de la mente meditadora a la comunicación y a la relación con los demás y con el mundo. Qué importante no qué importante pensando es como dices tú que vivimos en relación y que estamos comunicándonos constantemente y que desafortunadamente no nos solemos comunicar con esa conciencia. Efectivamente sí y no sabemos hasta qué punto es importante eso porque no tiene que ver sólo con bueno pues con disminuir nuestro nuestro estrés en la relación ser más capaces a lo mejor de no tener tanto miedo al contacto con la otra persona sino que hay una enseñanza de sabiduría central ahí que tiene que ver con que yo no estoy sola tú no estás sola y que como dice Gregory Kramer este trabajo el trabajo de la vida no lo puedes hacer tú solo ese reconocimiento esa sabiduría habla del ser humano como como relacional pero como en su esencia no es que nosotros podamos elegir me relaciono o no me relaciono sino que nuestra nuestro desarrollo pleno que se produce en la relación tiene lugar en la relación lo que pasa es que al mismo tiempo que esa es una necesidad y de hecho por ejemplo en occidente platón hablaba de que al principio no éramos seres únicos sino que estábamos unidos y que cuando nos hemos separado se ha generado ese anhelo por la conexión y ese anhelo por por volver a estar juntos por volver a conectarnos es lo que él identificaba con el amor el amor es como la fuerza de volver a buscarnos entonces ese anhelo por volver a formar parte de es a lo que inclina y a lo que apunta también todos los 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 la meditación en relación que es el diálogo consciente y el mindfulness interpersonal siento que bueno no solamente por kobe en general no pero kobe que el concepto ese que teníamos de tribus en el pasado de la colaboración de estar unos con otros y de acompañarnos de ayudarnos se ha ido perdiendo o sea que ya no conocimos a nuestros vecinos no y entonces esto lo veo como muy necesario esta darle la importancia a lo interpersonal bueno y de hecho en la salud general y en la salud mental hay un montón de ejemplos que tienen que ver con eso no con como las comunidades que viven cohesionadas que viven juntas gozan de mucha más salud mental no es muy clásico por ejemplo el efecto roseto otros otros ejemplos no que hablan de cómo disminuyen los riesgos cardiovasculares etcétera es decir pasan muchas cosas cuando estamos en conexión pero cuando estamos en conexión y estamos seguros estamos con seguridad no los mamíferos en nuestra forma de disminuir el estrés no es como la de los reptiles los reptiles cuando se encuentran con un peligro que hacen es paralizarse y esperan a que pase la situación que sea los mamíferos inmediatamente y ponemos podemos tener la imagen de un grupito de ratoncillos que de repente se asustan van continuamente como a juntarse no es nuestra forma predominante de disminuir nuestro malestar nuestro estrés pero también es verdad que cuando estamos juntos bueno el desarrollo del yo yo tenía un maestro que decía decía que el yo era el enemigo público número uno y al principio hace muchos años no lo acababa de entender pero efectivamente nuestra constitución como yo es independientes separados en competencia con los demás como algo sólido es una de las fuentes del sufrimiento más grande porque nos incapacita a lo mejor para acercarnos a los demás cuando lo que necesitamos precisamente es eso no es como el sediento que pasa por el desierto y que ve un poco de agua y no la toma por miedo a que pueda estar contaminada y eso es lo que hacemos nuestra constitución como estos seres separados independientes etcétera no es más que un mecanismo de defensa hay algunos autores que dicen el yo es similar a las garras para algunos animales a los colmillos para otras a la concha de la de la tortuga es como un mecanismo de defensa entonces se activa rápidamente cuando nos vemos inquietos y el contacto con otro porque somos seres muy sensibles a lo que olemos a lo que vemos a lo que tocamos el contacto con otra persona puede activar muy rápidamente ese estado de yo defensivo que nos cierra cuando realmente lo que necesitamos es todo lo contrario y fíjate que esto es algo que la ciencia occidental reconoce pues no hace más de 100 años a lo mejor con la física cuántica con los sistemas con la teoría de sistemas sin embargo la sabiduría tradicional contemplativa la sabiduría que se ha llamado indígena también siempre pone en el centro precisamente eso el formar parte de la conexión con me estaba acordando cuando estaba hablando ahora no de cerrar nuestros corazones cuando estamos inseguros o inquietos hay un líder esquimal dentro de este conjunto de sabidurías indígenas que dice precisamente que lo que necesitamos es que se derrita el hielo ese esquimal y por eso habla de hielo ni que se derrita el hielo de nuestros corazones y entonces es posible el cambio y lo que hacemos con programas como de meditación también individual pero con el mindfulness interpersonal es ayudar a que se creen esas condiciones en que ese hielo se pueda derretir y podamos conectar con esa totalidad que somos qué bonito tengo una duda no o sea que tenéis este programa de ocho semanas para formación para formarse la meditación interpersonal que me imagino que tiene que ser un programa presencial para poder hacerlo con otras personas no ahora lo estamos haciendo desde la pandemia como todos los programas se han adaptado a los programas online se hace presencia que se hace online se hace también en forma de retiros de diálogo consciente pero el programa de mindfulness interpersonal se hace en sesiones de dos horas y media ocho semanas un poco parecido al MSR y dijiste que había unas pautas nos puedes hablar de las pautas que comparten este programa sí sí las pautas de este programa y fíjate que me decías que estabais en esta en este periodo de tiempo como revisando el lenguaje y el habla no y tiene mucho que ver con eso en creo que el creme basándose como maestro budista no basándose también la tradición budista pues buscaba todo lo que había de relacionar en las enseñanzas budistas y diseñó estas seis guías que empiezan por la pausa la pausa es para y para extraer mindfulness a este momento si ahora mismo tú y yo paramos simplemente hacer una pausa una pausa que no tiene ni que tener un tiempo cronológico fuera es un parar para darte cuenta que hay aquí ahora es salir de lo que es la reactividad habitual que todos tenemos y recuperar la presencia y esa es la pausa siempre se dice que sin la pausa no será todo lo demás la segunda guía es relajar y es que cuando paramos a veces lo que se revela no es relajación y suavidad sino que puede haber tensiones entonces la guía segunda que es relajar viene a atraer como suavidad a eso la tercera guía es abrir abrir que lleva directamente al campo de la relación pausas relajas son como como en proceso y te abres al campo de la relacionalidad y al campo de la conciencia a que estoy en conexión contigo a que estoy en conexión con los árboles que estoy viendo a través de la ventana ese abrirse a la relación y cuando pero cuando nos paramos nos relajamos nos abrimos al campo de la relación entonces lo que nos encontramos es con una de las marcas de la existencia que es la transitoriedad de todo es el cambio continuo es el que desde que empezamos a hablar a ti y a mí nos hemos 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 envejecido juntas se nos han caído pelos de la cabeza células de la epidermis ese cambio continuo entonces la cuarta guía es sintonizar con ese cambio no ir en contra de la corriente del río sino fluir con esa corriente para poder escuchar que sería la quinta guía escuchar en profundidad escuchar qué es lo que hay dentro de mí escuchar qué es lo que recibo desde desde tu presencia desde la desde mi momento en el mundo y la sexta guía es entonces es cuando puedo hablar la verdad y la única verdad que puedo hablar es mi verdad la verdad subjetiva esa son las seis guía del diálogo consciente es el diálogo consciente a mí es muy consciente de que el lenguaje que nos constituye ya que además es el tema que vosotros estáis revisando en este periodo no es algo externo a nosotros sino que nos forman nos forman maturana que es conocido también neurocientífico del siglo pasado decía somos seres lenguaje antes seres lenguaje antes es decir seres que no nos podemos separar de nuestra capacidad de lenguaje y cada vez que hablamos estamos conceptualizando cosas y no sólo eso sino que cuando hablamos aquí yo estoy eligiendo hablar de una cosa que tú me estás proponiendo pero al mismo tiempo puedo ser consciente de que dejo de hablar de el árbol de enfrente de la sensación que tengo a tocar la mesa de las tensiones que hay en mi cuerpo ahora es decir elijo algo para hablar y dejo fuera la inmensidad de cosas que constituyen mi experiencia y además para hablar utilizamos estos signos estos sonidos bucales que no son más que fricción de las cuerdas vocales que van viajando por el espacio y por todas las conexiones electrónicas hasta llegar al oído de otra persona y al corazón de otra persona esto es fantástico y nos ha servido muchísimo a los humanos como para evolucionar etcétera pero también tenemos que ser conscientes ojalá lo fuéramos de que cada vez que hablamos tenemos mucho más riesgo de salir del momento presente de irnos al mundo conceptual a la historia y nos perdemos en la historia y nos perdemos este instante este momento que es el único en que estamos vivos entonces con esta facilidad que tiene el lenguaje de hacernos saltar al mundo de los conceptos el traer la conciencia a la forma de hablar a la presencia mientras nos relacionamos con otra persona con otro ser vivo pues es una cualidad esencial que nos puede ayudar mucho en este camino de salir del piloto automático y de llevar una vida más despierta hay hay bueno no sé si querías comentar algo no porque es bueno quería comentar que no escuchando te estaba pensando sobre algo de lo que has hablado en el pasado es lo que creo que tiene que ver también con esto eso en estas realidades universales o sea que cuantas de las cosas que decimos en realidad no nos hemos nunca parado a pensar en ellas son parte de cosas que se nos ha metido en la mente y que creemos que ya funciona así no hemos cuestionado y en nuestro lenguaje forma parte de esta conciencia de la que hablas también está ahí de verdad en darnos cuenta de verdad que estoy diciendo y lo estoy diciendo porque me lo metieron en la cabeza o porque realmente yo no estaba pensando también en las pautas no en que me ha abierto a experimentar de otra manera que escucho de forma abierta sin dejarme influenciar por estas otras cosas que me han metido y que no he cuestionado no y hablar mi verdad ya y estás poniendo el énfasis ahí en el poder que tiene el lenguaje para construir historias y para construir creencias creencias que compartimos y creencias en las que crecemos sin ni siquiera darnos cuenta de que están ahí influyendo continuamente en nuestra vida Kafka tiene un aforismo que a mí me impresionó cuando lo leí que dice un pájaro fue en busca de una jaula un pájaro fue en busca de una jaula que para mí significa ese esa naturaleza libre que tiene la conciencia lúcida calmada tranquila cuando no está activado por todo este estrés por el mecanismo defensivo del león y como ese pájaro a veces entra en jaulas que son nuestras creencias nuestros pensamientos y el mindfulness nos invita ahí a preguntarte de verdad que eso es así de verdad de verdad de verdad eso es así y esa es una de las posibles puertas para salir de esa prisión por lo menos verla darte cuenta de cómo nos han atrapado esas realmente o sea el campo el mundo del lenguaje es maravilloso porque nos ayuda a hacer muchísimas cosas pero al crear conceptos simplifica y simplifica o sea no es lo mismo hablar de las casas que de mi casa del hogar que he construido no pero cada vez que hablo de las casas pues no estoy hablando de la tuya de la mía de la del otro es decir perdemos la singularidad entonces hay como un error que se va difundiendo porque los conceptos tienen una gran capacidad de difusión lo vemos y cada vez además simplificamos más con el tiktok el instagram el tal el poder hacer las cosas tan cortitas tan cortitas tan pequeñas puede tener un efecto de comunicarse muy rápido pero al mismo tiempo también un efecto muy rápido de que ese error de que sólo hay una palabra y de que se solidifica eso como una palabra se divulgue el error se extienda de una forma enorme pero bueno como humanos tenemos esa necesidad de comunicarnos para no estar solos para cumplir ese anhelo de volver a estar juntos de conectarnos pero el ser consciente de cómo estoy cerrando mi realidad cada vez que hablo de una determinada manera hay un lenguaje que abre y que conecta y hay un lenguaje que separa entonces practicar ese habla consciente que es uno de los pasos del camino óctuple que está en la tradición budista el óctuple sendero como una forma de salida de esta condición de sufrimiento que tenemos los humanos o de insatisfacción no esté estabas hablando de que hay lenguajes que unen y lenguajes que separan y pensaba como lo automático no conecta tampoco o sea que no estamos en modo automático sin pensar sin estar realmente conscientes de lo que estamos diciendo cómo lo estamos diciendo y cuál es la realidad de esto con nosotros no como realmente nosotros nos sentimos hacia ello entonces la conexión con el otro tampoco es del todo posible claro efectivamente porque lo que pasa con mucha frecuencia es que estamos muy pendientes también de nuestro ruido interno le gustaría a esta persona no le gustaría que estará pensando de mí voy a intentar ser agradable para que esta persona se sienta cómoda todos estos ruidos y diálogos internos son los que en el mindfulness interpersonal también se ponen en evidencia no para criticarnos ni para culparnos sino simplemente para ser conscientes y entonces poder elegir a elegir a lo mejor a callarlos ya está ahí mi diálogo interno vale pero vuelvo aquí estoy presente la presencia es esa capacidad que tenemos de estar conscientes con lo que somos nosotros con lo que está sucediendo en este momento no antes y después sino qué es lo que surge en este momento qué es lo que surge entre nosotras cómo va este diálogo que nos está diciendo que nos está aportando y de responder desde el momento desde este momento esa es la práctica de la presencia de responder desde lo que está emergiendo ahora porque si no traeríamos una charla enlatada que bueno que grabas y ya está pero si estamos las dos presentes aquí en este diálogo es para fluir con él como dice esa cuarta guía del diálogo consciente y hablar desde lo que va emergiendo hay dos temas que tengo en la cabeza entonces te voy a dejar elegir si quieres hacer los dos o si prefieres elegir uno y si quieres hacer los dos el orden vale una pregunta era que nos dijeses cuáles son los cambios principales que ves en las personas que pasan por nuestro programa o sea que lo que más agradecen y lo que más cambian y otro me preguntaba si hay un ejercicio cortito que podríamos hacer tú y yo aquí hoy que nos demostrase un poquitito qué es lo que podemos experimentar cuando hacemos un diálogo más consciente estaba pensando en lo de la práctica y el otro que ¿cuál era el otro? el otro es que nos dijese cuáles los cambios principales ¿cuáles son los cambios que les ocurren en casa, en el trabajo, en sus relaciones en general? pues yo creo que después de hacer un programa de mindfulness en general las personas la verdad es que comparten muchísimos cambios eso por supuesto en lo interpersonal en el programa este en particular de mindfulness interpersonal yo creo que hay como una sensación muy plena de tocar ese campo de la interconexión la humanidad compartida se ha llamado también pero al mismo tiempo del respeto a la diferencia no puedes saltar a la humanidad compartida si no hemos sido reconocidos en nuestra diferencia y ese es uno de los problemas que está yo creo que está muy candente ahora con todo el tema de los grupos de personas de otro color negros, indígenas el movimiento BIPOC Black Indigenous People of the Other Color que son personas que se han sentido como marginadas o tal y que lo que reclaman marginadas, excluidas, no escuchadas y que lo que reclaman de alguna forma es no pasemos directamente a todos somos miembros de la especie humana sí lo somos pero para poder conectarme contigo plenamente y disolver ese sentimiento también de separación yo necesito que valides mi diferencia entonces ese movimiento yo creo que en los programas de mindfulness interpersonal es muy potente y la capacidad a lo mejor de incorporar la pausa en las relaciones como algo muy novedoso no sé si ya lo estamos practicando aún el poder estar en pausa el poder pausar para conectarnos y este diálogo es un ejemplo de práctica las prácticas en diálogo en general lo que hacen es poner una contemplación es decir un tema que es el tema sobre el que se dialoga con un comeditador no es una conversación al uso sino que es meditación en diálogo y los temas que se revisa pues son temas de la bueno pues de la humanidad universal pues el envejecimiento la alegría el cambio este tipo de diálogos son los que se producen en los grupos en los grupos pequeños veo escuchándote así de la dificultad de pensar en una conversación para tener ahora y con esto la verdad es que personalmente ya me has ayudado de entender el tipo de temas que además son temas algunos de ellos son como palabras que utilizamos tanto ¿verdad? la envejecer o alegría o amor que utilizamos tanto que volvemos a lo que estábamos hablando antes que han perdido su sentido que ya no cuestionamos qué quieren decir en realidad sino que las utilizamos como una palabra que es parte de nuestro vocabulario y que no raramente entramos a ver lo que realmente significa y lo que realmente está debajo y detrás y en esa palabra efectivamente efectivamente y perdemos la mente de principiante para verla para verla en toda su plenitud pues podríamos a lo mejor hacer una práctica que tiene que ver con el pausar y a lo mejor invitar a las personas que vean esta conversación, este diálogo después para que lo puedan hacer simplemente como pausar es traer mindfulness a este instante, a este momento notar la posición del cuerpo siempre el cuerpo está en el momento presente y notar cómo está aquí es la mente la que va viajando traer la mente aquí a estas plantas de los pies a esta posición sentada del cuerpo en este caso en este caso para experimentar la pausa la exposición de las manos los hombros la inclinación de la cabeza esta pausa como puerta de entrada al momento presente y a lo mejor también como reconocimiento de tensiones quizá encontremos alguna tensión en el cuerpo entonces llamar a la segunda guía este relajar para llevar la atención a esa tensión con la intención con la intención de suavizar y ablandar a veces con eso no es suficiente pero la guía relajar nos invita a intencionadamente llevar suavidad a esa zona de tensión y llevar aceptación a lo que queda es posible sostener lo que queda y desde esta conciencia en esa zona del cuerpo abrir la atención a todo el cuerpo todo el cuerpo incluido en esta atención desde la punta de los dedos de los pies a la coronilla y desde la coronilla a la punta de los dedos de los pies porque estamos abriendo el foco ahora desde este foco estrecho en la sensación corporal al cuerpo entero y seguimos ampliando el campo de conciencia para incluir también el tacto notar que están tocando mis manos en este momento y ampliar más el campo de conciencia para recibir los sonidos los sonidos que hay ahora el sonido de la voz los sonidos de la habitación abrirnos a recibir esta próxima inspiración y esta próxima expiración y si tenemos los ojos cerrados abriéndolos ligeramente para abrirnos a incluir también los colores las formas los objetos y los ojos en la habitación las figuras y volver a centrar nuestro foco en nuestra conversación me ha encantado después de nuestra conversación como lo he vivido como un diálogo con mi cuerpo por haberte escuchado lo que nos has dicho antes entonces sí era como un diálogo con mi cuerpo y estar abierta lo que no sí había como por esta conversación había un una perspectiva un poco distinta a este momento de interior pues muchas gracias María muchísimas gracias a ti Beatriz Beatriz porque no nos cuentas un poquitito dónde podemos encontrar tus problemas y también tus libros sé que también tienes una aplicación pues sí o sea en la web espacio de formación en salud y psicoterapia ahí están muchos de los que proponemos también la aplicación el reenvolver a casa que es una aplicación que hicimos en 2015 como un curso de introducción al mindfulness que va como en ocho etapas y y también puede ser de ayuda después los programas de mindfulness interpersonal que empezaremos en octubre también como trimestrales retiros por ejemplo del 7 al 12 de octubre voy a hacer un retiro con haya no pama que es una monja teravada y lo vamos a hacer en el pardo cerca de madrid y es un retiro de diálogo consciente en general también para entrar en los programas de mindfulness interpersonal o en los retiros de diálogo consciente sí que pedimos que las personas tengan práctica de meditación individual como más asentada para desde ahí pasar a la práctica relacional más explícita pero bueno son algunas de las ideas como para seguir practicando y bueno luego el libro este de esto de ser humano este libro trabaja pues con mi experiencia trabajando con personas con heridas emocionales y con trauma durante mucho tiempo sigo trabajando también ahora en consulta y y el cómo algunas de las prácticas basadas en la atención plena ayudan a poder relacionarse con las heridas emocionales de otra manera sean traumáticas pero de hecho el subtítulo del libro se llama contemplando la luz a través de la herida esto esta visión también del mindfulness no de mira de nuevo acércate y observa también tus recursos muchísimas gracias Beatriz ha sido tal privilegio tenerte en rádica escucharte y aprender de ti súper agradecida pues muchas gracias María por haber pensado en mí para este diálogo y ojalá que sea de beneficio cuando se escuche por las personas que lo escuchéis muchas gracias siempre siempre gracias 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 gracias